Una impresionante revelación ha sacudido a la familia real, con resultados filtrados de una prueba de ADN insinuando que el príncipe Harry podría no ser el padre biológico de su hijo mayor, Archie. Esta revelación ha causado ondas de shock entre el público y ha sembrado dudas sobre la integridad de la relación de los Asics. Fuentes cercanas al palacio han revelado que Harry, preocupado por la falta de parecido de Archie con otros miembros de la familia real, organizó discretamente una prueba de ADN a través de un laboratorio de renombre. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Supuestamente, los resultados mostraron una discrepancia significativa entre los marcadores genéticos de Harry y los de su hijo, desatando una tormenta de especulaciones y controversias. Han surgido especulaciones, con mucho señalando a Meghan Markle ante sugerencias de que podría haber sido infiel durante su tiempo con Harry. Los críticos han llamado la atención sobre sus relaciones anteriores, incluida una con el actor Trevor Angel, como una posible explicación para la paternidad de Archie. Además, la revelación ha suscitado sospechas sobre los motivos de los para apartarse de sus deberes reales. Algunos creen que los resultados de la prueba de ADN podrían haber sido un factor crucial en su decisión de distanciarse de la familia real, planteando que Harry, sintiéndose traicionado y avergonzado, buscó un nuevo comienzo lejos del escrutinio público y del juicio. Si bien los ASICS aún no han abordado públicamente las acusaciones derivadas de la prueba de ADN, la noticia ha sin duda manchado su imagen. Su cuidadosa presentación como una familia unida y cariñosa ha sido destrozada, y se han sembrado dudas sobre su credibilidad. La conmoción en torno a la paternidad de Archie también ha catalizado discusiones más amplias sobre la relevancia de la monarquía en la sociedad contemporánea, con argumentos que van desde su naturaleza arcaica hasta su importancia como símbolo del patrimonio y la tradición británicos. Este escándalo ha destacado las complejidades a las que se enfrentan los miembros de la realeza al navegar las demandas de la vida pública en el siglo XXI. La narrativa en desarrollo plantea preguntas sobre cómo los ASICS abordarán las acusaciones derivadas de la prueba de ADN, ya sea que las aborden abiertamente o mantengan el silencio. Las repercusiones de esta controversia probablemente tendrán un impacto duradero en su relación tanto con la familia real como con el público en general.